... Don Frati... Qué alegría poder venir Y sobre todo, gracias por acocernos en su casa. Usted coge la casa y su habitación. Esto es un pequeño paraíso. Encantado de ser una. Es un pequeño paraíso. Bien, como ves, es fácil. Por recibirnos. Gracias. Por Dios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. No conoces ni poco tu marido. Me gusta mucho. Lógico. Pero Francisco, si le parece, vamos a proceder. Para mí, de verdad, es un placer poderle entregar esta medalla. El Cervantes, que no sabía mucho que poderla entregar personalmente. Este medallón también lo acompaña. Pesa un poquito. Lo ponemos aquí. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias.